Acompáñanos a dar un recorrido por las actividades de la semana. La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales dio inicio con el análisis de la iniciativa de ley de víctimas del Estado de Guanajuato. Por su parte, la Comisión de Asuntos Municipales concluyó con el análisis de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato en materia de designación del Contralor Municipal. Además, las diputadas que integran la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables sostuvieron una reunión con el Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, José Raúl Montero de Alba, a fin de profundizar sobre los resultados del informe en la materia. 64ª Legislatura, Congreso del Estado de Guanajuato, La Casa del Diálogo.